Acompañados por autoridades de ANSES, legisladores y miembros de su gabinete, el gobernador Beder Herrera y el vicegobernador Sergio Casas presentaron el programa Progresar destinado a jóvenes de toda la provincia y anunciaron una campaña de difusión casa por casa. El hijo que tenga entre 18 y 24 años en la provincia de La Rioja puede acceder a una beca de 900 pesos. Eso se llama el Progresar. Con el requisito que estudie cocina, albañilería, ingeniería almina, medicina, lo que sea. Así que yo creo que esta es una gran noticia y sinceramente se la queríamos dar. Y esta conferencia de prensa es para que la gente se entere de este programa maravilloso que tiene la Presidenta y que nosotros como Rioja nos tenemos que ayudar para que todos nuestros chicos tengan la beca. Gobierno del Pueblo de La Rioja